Música Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo Actualmente es Jefa de Asesores en la Dirección de Industria y Comercio de la Provincia de Mendoza Ha sido asesora en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia en el año 2017 Perdón, 2012 Es miembro del directorio del Colegio de Abogados de Mendoza Profesora titular de la Cátedra Privado 1 de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas De la Universidad de La Concagua Y ha colaborado activamente en el Colegio de Abogados de Mendoza Con el dictado de cursos y jornadas vinculadas al derecho del consumidor Hoy me proponían temas relacionados con el proyecto del Código Civil Y todas estas normas jurídicas de tanta relevancia y de tanta modernidad Que estamos conociendo Y me parece interesante hablar sobre el fin de la existencia de la persona Y específicamente la Ley de 1472 de Muerte Digna Que modifica la Ley de los Derechos de Espacios Que ya estaba vigente en la República El Código Civil actualmente en el artículo 103 Habla sobre el fin de la existencia de la persona Y dice que esta concluye la existencia de la persona con la muerte natural del sujeto Para distinguirlo y específicamente lo dice el artículo De la muerte civil Institución que ya no tiene regulación ni acercación en ninguna legislación positiva Porque obviamente atenta contra el derecho a la dignidad del ser humano Y también el Código Civil en la actualidad Regula en los artículos 110 a 125 La ausencia con presunción de fallecimiento Y en ese aspecto toma las disposiciones de la Ley 14.394 Con las distintas hipótesis y consecuencias Que se plantean ante la ausencia de una persona En el transcurso del tiempo Y la posibilidad de que el juez dictó la sentencia Declarando la presunción de fallecimiento de ese sujeto Que se ausentó de su domicilio Que no dejó los bienes a cuidado de nadie Que no se sabe de su paradero, etcétera, etcétera Yo tengo poco tiempo para hablar Me han pedido interesadamente que acorde Por eso es que no me voy a extender un poco sobre esto Porque creo que es una institución que todos conocemos El tema del término de tres años Después los casos específicos De dos años y de seis meses Según la situación en la que se volvió La circunstancia en la que se ha encontrado el juzgado Y luego las consecuencias que devienen Con respecto a los bienes y demás En el proyecto del Código Civil Estamos todos esperando Que se sancione Y nos va a obligar a estudiar un poco el derecho civil A todos de nuevo Con instituciones como muy modernas Y muy adotadas a las necesidades actuales Que según comenta el 25 de mayo De la provería El artículo 93 Habla de que la existencia de la persona humana Termina por su muerte Punto No hace referencia alguna Como habla del Código Civil actual Al tema de la muerte civil Obviamente por lo tanto Porque como ya les dije Es una institución reñida con la dignidad humana Y también el Código El proyecto Habla de que la comprobación Se sujeta a los escándalos médicos aceptados Aplicándose la legislación especial En el caso de ablación de órganos del cadáver Cuando habla de la legislación especial Se está refiriendo a la ley 24.193 Que justamente regula El tema de ablación de órganos Podemos pasar En materia de ausencia Con presunción de fallecimiento El proyecto del Código Civil Se sigue La misma regulación Que actualmente existe En cuanto al régimen Previsto por la ley 14.394 Entonces en ese tema No habría diferencia En el proyecto Y la legislación positiva Que hoy en día tenemos Cuando el proyecto del Código Civil Remite a la ley de ablación de órganos Que decíamos en la 24.193 Esa misma ley En el artículo 23 Define o especifica En qué caso se considera Que existe muerte De la persona humana Y entonces Habla de una serie de situaciones O de requisitos Como llamarles Que se deben verificar Todos conjuntamente Y durante un lapso de tiempo Que la misma ley Determina cuánto es Y entonces dice Que se deben verificar De modo acumulativo Los siguientes signos Que deberán persistir Ininterrumpidamente Durante seis horas Después de La constatación conjunta Y los enumera A lo largo de Varios incisos Que es ausencia irreversible De respuesta cerebral Con pérdida absoluta De conciencia Ausencia de respiración espontánea De respetos cefálicos Etcétera 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 El proyecto del Código Civil Remite En estos casos De ablación de órganos A los conceptos De la ley específica En la materia Para evitar cualquier tipo De controversia Eso también lo dicen Los fundamentos Del proyecto Cuando habla De estos artículos Específicamente Podemos seguir La ley 26742 Es la ley Donde me interesa Que nosotros nos debemos La ley 26742 Deminada de muerte digna Es la que modifica Como les dije al principio Diversos artículos De la ley 26529 La ley Que legisla Sobre los derechos De los pacientes Establece los derechos De los pacientes En su relación Con los profesionales E instituciones De la salud La ley Esta Es Digamos Genera No pocas discusiones Y no pocas miradas Que no solamente Tienen que ver Con los jurídicos Trictamente Sino que bueno Y todo este tipo De regulaciones En estas cuestiones Vinculadas con lo de ético Con lo religioso Etcétera Yo voy a tratar aquí O sea Mi intención Es hacer un comentario Después las valoraciones Son propias De cada De cada persona Pero Pone un énfasis Absoluto En la autonomía De la voluntad Se tiene en consideración Al paciente Como un sujeto De derecho Y cuando se lo tiene En consideración Como un sujeto De derecho Le reconocemos Su autonomía De la voluntad En situaciones Terminales Como en las que ya Vamos a ver Terremula Y le da Absoluta preponderancia Para que él Tome decisiones Que van a Incluir Obviamente Sobre la posibilidad De continuar Con su vida Deseada Entonces Ese énfasis Que La ley 26742 Marca En la autonomía De la voluntad Dice que O se ve calmado En el hecho En que el paciente Tiene derecho A aceptar O rechazar Determinadas terapias O procedimientos Médicos O biológicos Con O sin Expresión Expresión de causa Él Directamente Tiene facultad Para manifestar Su voluntad De rechazar O aceptar Determinados Tratamientos Como también De revocar Posteriormente La manifestación De la voluntad Ustedes van a ver Que a lo largo De toda la ley Y también Es el mismo criterio Que receta El proyecto Del código La revocación Es Siempre Está presente Y siempre Prevalece Y se debe tener En consideración Cuando el sujeto La manifiesta Como consecuencia Justamente De la autonomía De la voluntad Que manifiesta Fíjese que también La ley Y también lo va a hacer Luego el proyecto Del código Como vamos a verlo En concordancia Con el tema De la capacidad Progresiva Que creo que Algunas de los doctores Habló También Este tema De la capacidad Progresiva Se recepta En este tema Tan Tan importante Como es El momento De la muerte O previo a la muerte Los niños Niñas y adolescentes Tienen derecho A intervenir En los términos De la ley 26061 A los fines De la toma De decisión Sobre terapias O procedimientos Médicos O biológicos Que involucren Su vida O su salud Entonces Estamos viendo Que la definición Aquí Como les decía Al principio Toma Absolutamente En cuenta Y de manera Absolutamente Presente ¿Cuál es la decisión Del sujeto En un estado Terminal? ¿Cuál es la crítica Que en algunas ocasiones Leemos? El sujeto Está en esa situación ¿Verdaderamente Tiene facultades Para expresar Esa autonomía De la voluntad Con plenitud? Este es un interrogante O sea Una de las De los cuestionamientos O de los interrogantes Que pueda surgir A partir de En el proyecto Del código civil El artículo 55 En concordancia Con toda esta legislación Que está vigente Porque me olvidé De decirles Que la ley Está vigente A partir de mayo Del 2002 Admite El artículo 55 El consentimiento Para la disposición De los derechos Personalísimos Si no contraviene La ley La moral Con buenos confinantes Fíjense La relevancia Que tiene Este artículo Que respecta El código civil Porque acá Lo relacioné Con esto Porque qué derecho Personalísimo Estaría en juego Cuando nosotros Tenemos la posibilidad De decir No quiero continuar Con mi vida No quiero que Sobeterme más A un tratamiento El derecho A la vida El derecho A la vida El derecho A la integridad Etcétera Etcétera El proyecto Del código Faculta Al sujeto Para disponer De ese derecho Pero a la vez Establece Que ese consentimiento No se presume Que ese consentimiento Es de interpretación Restrictiva Y también Vuelve Sobre el tema Es eminentemente Revocable Podemos dejarlo Sin efecto En cualquier momento Y hay obligación Además De someterse A la decisión Del paciente Cuando revoca Su decisión De alguna manera Esta parte Lo que hice Fue transcribir El artículo 1 De la ley 26.572 Pero que A modo de síntesis Es lo que ya les dije Previamente ¿No? El paciente Tiene derecho A aceptar A rechazar A rechazar Determinadas Terapias O procedimientos Médicos O biológicos Con o sin Expresión De causa Como así También A revocar Posteriormente Su manifestación De voluntad Los niños Niños Y adolescentes También tienen El mismo derecho En el marco De la ley 26061 En el marco De esta potestad Y esta es la parte Que no lo dije Que no estaba Dicha antes El paciente Que presenta Una enfermedad Irreversible Impurable O se encuentre En estadio Terminal O haya sufrido Lesiones Que lo coloquen En igual situación Informado En forma De asciente Tiene derecho A manifestar Su voluntad En cuanto Al rechazo De procedimientos Cirúrgicos De reanimación Artificial Al retiro De medidas De soporte Virtual Cuando sean Extraordinarias O desproporcionadas En relación Con la perspectiva De mejor Y etc La misma ley Está indicándonos En qué situación Se tratan De enfermedades Irreversibles Impurables O que estén En un estadio Terminal O que las lesiones Que haya sufrido El sujeto Lo pongan En esa situación Y después También la ley Dice También podrá Rechazar Procedimientos De hidratación O alimentación Cuando los mismos Producan Como único Efecto La prolongación En el tiempo De ese estadio Terminal También Aquí Con respecto A este punto Encontramos Críticas O al menos Como les decía Recién Interrogantes La hidratación Y Que más dice La ley Y la alimentación Hay voces Que aseguran Que no son Tratamientos Paliativos O tendientes A Sino que son Esenciales Del sujeto Hasta el último Momento De su vida Que no quedarían Encuadrados En la negativa Que manifieste El sujeto De no someterse A un tratamiento En sí En sí No serían Un tratamiento Sino que serían Los cuidados Elementales Y básicos Que todo ser humano Tiene derecho A recibir Esa es otra De las críticas Que se le hace A este aspecto De la ley Que regula En todos los casos La negativa O el rechazo De los procedimientos Mencionados No significará La interrupción De aquellas medidas Y acciones Para el adecuado Control y alivio Del sufrimiento Del paciente Que en todo momento Se aseguran En todo momento Se aseguran Porque Aquí lo que se trata O el Digamos El espíritu Que tiene La ley De muerte digna Es La dignidad La autodeterminación Del paciente Pero a la vez También En todos los tratamientos Y hasta el último momento Se pretende O se asegura El control Y el alivio Del sufrimiento Del sujeto Que justamente Que se tiene en cuenta La ley Y también El proyecto Del código Trae Algunos aspectos Que son importantísimos Uno Es el consentimiento Informado El otro Es el tema De las directivas Anticipadas Que ya lo vamos a ver También como queda Incorporada En el código El consentimiento Informado Es definido Por la ley Como la declaración De voluntad suficiente Efectuada Por el paciente O por sus representantes Legales En su caso Emitida Luego de recibir Por parte del profesional Interviniente Información Clara Precisa Y adecuada Con respecto a Varias Varias situaciones Que enumera el mismo Anticipo ¿Cuál es el tema Que se plantea En este En esta cuestión Del consentimiento Informado? El paciente Como le dije recién Algunos cuestionan Si en un estadio Terminal de su vida Tiene verdadera facultad Para expresar Ese consentimiento Y por otro lado Dicen algunos Al permitir Que su representante Legal Pueda manifestar La voluntad Por el sujeto Que no puede hacerlo No sería Verdaderamente La expresión De voluntad Del sujeto En una situación De disponer De un derecho Personalísimo Como es el derecho A la vida Ese es otro De los contenimientos Que se hace Y también Advertimos aquí Que el sujeto Tiene que estar El paciente Debe estar Informado En forma clara Precisa Y adecuada Esta información Clara Precisa Y adecuada Es un aspecto En el que El derecho moderno Y el derecho De Lo voy a relacionar También con el derecho Del consumidor ¿No? Un sujeto Que está Sometido a un tratamiento Médico También queda encuadrado En esa situación Toda la legislación Hace alusión En la legislación moderna Hace alusión Al deber De informar Por parte Del proveedor En este caso Que sería El instituto Donde está internado El hospital Y demás En la institución Y el derecho Como consecuencia De esto El derecho Del paciente Que a la vez Está en un rol De consumidor A ser debidamente Informado De toda la situación Que tiene que ver Con su consumidor La información Tiene que versar Sobre el estado De salud El procedimiento Propuesto Los beneficios Esperados Del procedimiento Los riesgos Las molestias La especificación De los procedimientos Alternativos Etcétera Etcétera Las consecuencias Previsibles De la no realización Del procedimiento Y el derecho En el punto G El derecho Que le existe En caso de padecer Una enfermedad Irreversible Indurable O cuando se encuentre En un estado determinado O haya sufrido lesiones Que lo coloquen En igual situación En cuanto al rechazo Del procedimiento Quirúrgico Y demás Este Respecto a esta Situación específica La ley misma Establece Que se debe Dejar constancia De la información Por escrito Que se le hace Firmar al paciente O su representante En acta Firmada Por todos los Intervinientes En el acto En este caso Del inciso Que Específicamente Establece Esa Particularidad En el proyecto Del código Civil El artículo 59 Incorpora El consentimiento Informado Y dice Específicamente El consentimiento Informado Para los actos Médicos E investigaciones En la salud Lo define como La declaración De voluntad Expresada Por el paciente Emitida Luego de recibir Información Clara Precisa Y adecuada Respecto a Idénticas Situaciones Que prevé La ley 26 742 O sea El proyecto Del código Civil Recepta Las disposiciones Respecto Del consentimiento Informado Que establece La ley De muerte Y establece También La obligatoriedad De que todos Los médicos En las instituciones Públicas O privadas Tienen Que contar Tienen la obligatoriedad De contar Con Con ese Consentimiento Del paciente La ley 26 529 Que es la que habla De derechos Del paciente Establece De que modo Tiene que ser Prestado Ese consentimiento Que en muchos casos Es verbal Pero en otras situaciones Que específicamente La ley determina Debe ser Por escrito Y cuando existe En el sujeto Incapacidad O imposibilidad De prestarlo Entonces En ese caso Puede ser dado Por personas Mencionadas En el artículo 21 De la ley 24.193 Con los requisitos Y en el orden De prelación Allí establecido Les recuerdo La ley 24.193 La ley De ablación De órganos Y los parientes A los que hace referencia Están indicados En ese artículo 21 Que creo que más adelante Lo transcribo Que son Los padres Los hijos Mayores de edad Los hermanos No me acuerdo Si ese es Del orden De prelación Pero ya lo vamos a ver Podemos pasar También Otro de los aspectos Importantes Que debemos tener En cuenta Más allá De esas facultades Que se le otorgan Al sujeto De que a través De su voluntad Decida No continuar Con un tratamiento Médico La ley Tanto la ley Como el proyecto Del código civil Estéticamente Hacen referencia Y recalcan La necesidad De los cuidados Variativos Se incorpora Como parte De los contenidos Que se deben informar Antes del conocimiento El derecho El derecho a recibir Cuidados paliativos Por el paciente En el proceso De atención De su enfermedad O padecimiento Y el proyecto Del código civil Toma exactamente El mismo criterio Que tiene la ley De muerte digna En ese aspecto Aquí está El orden De prelación Cuando el sujeto No puede expresar Su voluntad Y es El orden Que indica El artículo 21 Cónyuge No divorciado Y conviviente Concubino Con una antigüedad De tres años También tiene facultades Para expresar La voluntad En el caso De pacientes Hijos mayores De edad Padres Hermanos Y nietos Mayores de edad Los abuelos Los parientes Con sanguíneos Hasta el cuarto grado Por afinidad Hasta el cuarto grado Los parientes Por afinidad Hasta el segundo grado El representante legal El tutor O el curador Es el orden De prelación Que establece El artículo 21 Y el que hace Referencia a la ley Y otro de los aspectos Que resultan Muy interesantes También Y que incorpora El proyecto Del código civil Y que también Viene dado Por la ley 26.572 Son las directivas Anticipadas También Como otra Expresión De reconocer De la autonomía De la voluntad Al sujeto De manera plena Las directivas Anticipadas Dicen Toda persona capaz Mayor de edad Puede disponer Directivas Anticipadas Sobre su salud Pudiendo consentir O rechazar Determinados Tratados médicos Preventivos O paliativos Decisiones Relativas A su salud Y deberán Ser aceptadas Por el médico A cargo Salvo Las que Existen Desarrollar Prácticas Eutanásicas Las que Se tendrán Como inexistentes El tema De las prácticas Eutanásicas Está Prohibida Y se tienen Por no escritas Tanto En el proyecto Del código civil Como En la ley De muerte Y en este caso De las directivas Anticipadas Esa manifestación De voluntad O la declaración De voluntad Tiene que ser Por escrito Ante escribano Público O ante un juez De primera instancia Como dice ahí Con la presencia De dos testigos Como Lógica Consecuencia O digamos Reiterando Lo que La ley Y el código Dice La revocación Se prevé Y se Debe admitir En todo momento Que el sujeto Decida En la sociedad El proyecto Esto que leíamos Recién Era lo que Surge De la ley De muerte Dicta El proyecto Del código Del código En el artículo 60 Regula este tema Y habla Que la persona Plenamente capaz Puede anticipar Directivas Conferir Mandato Respecto De su salud Y en previsión De su propia Incapacidad Puede también Designar a la persona A personas Que ha de expresar El consentimiento Para los actos Médicos Y para ejercer Su curatil Las directivas Que impliquen Desarrollar Prácticas Autanásicas Se tienen Por no escrito Aquí hay una Coincidencia Con la ley Y esta declaración De voluntad Puede ser Libremente Revocada En todo momento Ven que El código El proyecto Del código Civil Va un poco Más allá De las disposiciones De la ley Porque establece Que las directivas Anticipadas Se puede establecer O designar Incluso La persona Que va a ser Representante O curador Con respecto Con respecto A la eutanasia Tanto La ley De muerte Digna Como el proyecto Del código Civil Se tiene Por no escritas Las disposiciones Relativas A esto ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es la muerte Digna? ¿Cuál es la diferencia? En verdad Mucho se escribe Mucho se ha dicho Pero en definitiva La ley de muerte Digna Lo que le permite Al sujeto Es expresar Su voluntad Para negarse A recibir tratamiento En las situaciones Que la misma ley Determina Y la eutanasia Se entiende Que son Aquellas prácticas Para que concluya La vida Del paciente ¿No? Muchos hablan También De que el tema De la ley De muerte Digna Regularía Lo que se denomina Eutanasia pasiva Bueno Es un tema Que también Hay mucha discusión Incluso En el ámbito Científico Sigamos Y por último El código El proyecto Del código Civil También En el artículo 61 Establece Como otra Como Como lo veníamos Diciendo Teniendo en cuenta La libertad Del sujeto La posibilidad De que el sujeto Pueda disponer En modo De las circunstancias De sus exequias De la eliminación No me toco el tema Más de archivos Para explicarles Pero En realidad Está esto Previsto En el código Civil Con respecto Al tema De la muerte Digna Vemos Que tenemos Entonces Una definición Positiva Que está plenamente Vigente En la ley De muerte Digna Y un proyecto Del código Civil Que está Receptando Muchos aspectos De esa ley En un En un reciente Fallo Del tribunal Superior De Neuquén El fallo Es del 19 De abril De ahora De 2013 Se sometió A tratamiento Del tribunal El caso De una persona Que tenía muerte Vegetativa Desde hacía Muchos años Y se presentaron Los hermanos A solicitarle Al juez La autorización Para que cesara El tratamiento Que Tendía A prolongarle La vida A ese sujeto Que estaba En estado Detectivo El fallo Es muy interesante Porque hace Muchísimas Referencias Al derecho A la libertad Al derecho A la autodeterminación Del sujeto Que la autonomía De la libertad Se ve expresada De la autonomía De la voluntad Se ve expresada En la libertad Del sujeto En defender Su dignidad Y en Tomar decisiones Respecto A aspectos Que son Vitales Para No continuar En este caso El tribunal Dijo que Él No tenía Que expedirse Respecto Del pedido De los hermanos Primero Porque estaba Vigente La ley 26.572 La ley De muerte Y en segundo Término Que quienes Peticionaban La autorización Para desconectar Los hermanos Para cesar En el tratamiento Eran los hermanos Y los hermanos Están comprendidos En el orden De prelación Que nosotros Veíamos Por la ley De ablación De orto Entonces Haciendo referencia A esto A los pactos Internacionales Y demás Dijo Que no correspondía Esto en irse Pero de alguna Manera Obviamente Autorizó Porque los sujetos Que lo peticionaban Estaban Encuadrados ¿Cuál es el punto? Me parece Que todas Estas normas Vigentes Modernas Y demás Nos hacen Repensar Muchísimo Porque bueno Así como Al lado De la muerte Digna Tenemos Muchísimas Leyes Que han sido Legitadas Recientemente Y como les decía Al principio Ameritan un análisis Muchísimo más profundo No tenemos tiempo En este momento Amerita también Discusiones Y muchos puntos De vista Y pueden ser Cuestionadas En algunos aspectos Pero Lo cierto Es que el proyecto Del código civil Próximo A aprobarse Está tomando En consideración Y aceptando Todos estos institutos Y todas estas Situaciones Que están Reguladas Ahora Dándole Prevalencia Pero Absoluta Por lo que yo advierto A la autonomía De la voluntad Del sujeto Como les decía Al principio El paciente Es sujeto De derecho Se cambia La concepción Del sujeto A proteger Por un sujeto De derecho Y se le reconocen A partir de eso Un montón De De decisiones Que Implican Poner fin A su propia vida Bueno Ya estamos al tiempo Bueno Muchas gracias Por todo Aplausos